ahora vamos a ver el joy de la gama y motion en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración bueno lo que siempre estamos acostumbrados a ver en muchas marcas que te dicen esto es tal con tal pero no te identifican lo que es no te dicen pues las frutas del bosque con mermelada no hay ellos te lo ponen como si fuera un plato de un chef de de cinco estrellas o diez estrellas o 20 o la oto las ruedas michelin que ellos quieran que si busque de no sé qué con no sé cuánto con fue bañado no más imaginaron no bueno según el fabricante nos dice que no sé las especificaciones de esta cierra los ojos no 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 amigo por ahí va mal eso ya cierra los ojos me suena raro lo dice imagínate que estás en una fiesta la fiesta la fiesta que fiesta cuidado cierre los ojos estás en una imagínate que estás en una fiesta a ver qué fiesta es cuidadín yo vamos yo tendría cuidado y nos recomiendo entre un 2 y un 3 por ciento yo lo tengo aquí vamos a ver qué coño es esta fiesta voy a echar un poquillo más porque es que lo único que ahora mismo estoy identificando es un sabor de 13 toneladas de azúcar y ya está como si echas dos litros y medio de su y tener aún un líquido aún aún a un aroma pues eso es lo que está puro dulce nada más yo lo que noto es como un aroma pastelero no sé qué es sólo noto que como si fuera una crema pastelera pero algo más tiene algo más que no sé es inconfundible o sea no o sea perdón inconfundible lo que no indescriptible no no lo puede escribir y la verdad que es que no sé lo que es no 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 como una crema dulce pero tiene algo más por detrás no sé si es un licor o es que no lo sé es que no 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 lo distingo la verdad pero vamos que es un aroma que no bueno no me gusta mucho a mí la verdad no 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 como un como si tuviera un toque químico que a lo mejor no lo tiene que es el el propio sabor ese que lleva que no distingó pero joder se podrían ocurrir un poquito más lo que es las descripciones no eso de que te digan cierre a los ojos imagínate que es una fiesta y encima estás chupando aquí un me entienden no hay más que explicar pues como que no es muy no la verdad que está lo más no lo recomiendo no lo recomiendo porque es que a mí me salva crema dulce y para crema dulce ya tienes un sweet cream o tienes un fresh cream que le puedes echar sweetener 7 8 kilos de sweetener si quieres y te queda como esto una crema en palagosa super dulce y que no que tiene un toque hay que no lo que sea leñe sabe esto no sabe muy raro ahora vamos a ver el nonas cake en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es la base de de las tartas o de los pasteles que hace la abuela y nos recomienda entre un 2 y un 3% listo yo lo tengo aquí vamos a pegarle y 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 a mí lo que me sabe es a un bizcocho con crema con una crema dulce eso es lo que me sabe bizcocho con una crema dulce no me sabe a otra cosa es un aroma bastante dulzón es un aroma que está bastante bueno y que para mezclarlo con otros aromas pasteleros o con fruta o viene muy muy cojonudo y este así que os recomiendo que lo tengáis en la cajita de alquimia porque está bastante rico y da mucho juego